Música Me confié en mis conocidos, me mordieron la mano Y lo superé en la mordida, una 38 Magno Y ya no creo en nadie, esto lo aprendí en la cárcel y en la calle Si me aloco te hago un desmadre, de néctar rima soy el güero Scarface Nadie me baja de asesino, y si no, me me traete los palestinos Acá hay poder y clandestino, yo te ubico, yo aquí vivo Te va a degustar entero el cocodrilo, ponte verga, ando en la sierra En aviones también me ven por Las Vegas, cuando llego pa'l pueblo me atuendo Sedena La envidia me la pela, y lo que venga con ella Los de Nike ya no son marinos, los de Nike mis perros esas son mis yenas Yo no soy el rey de la selva, pero este hueso cualquiera desea El sobrino me cuida y me observa, el viejo controla desde su celda La Santa Muerte jugando mis cartas, Rolex pa'l tiempo que diario me arranca Al vergazo traigo una gabacha, y en la limita me sobra mi falta La mera verga es el señor, le dicen patrón del mal Tres piños del historial, la bola se hace a podar Sanguinario ex militar, no te lo quieres topar El sol de la oscuridad, encandila desde allá Todo el tiempo que el pueblo arde, a los caídos a recordarles También hay fintas, pasamos hambre, agradecido con aquel que pasaba cables Son mis gustos y tales, por los cuales suelen envidiarme Aquel que se atreva a robarme, pa'l monte lo llevo, Discovery Channel Una bolsa de kush, grifo con mi lemur Fumando en la calle todo es una albura, la verga, la suerte, cualquiera te pone en la cruz En mi deportivo al demonio no le echen la luz Tengo varias trocas pero no las uso, llegó lo que cruzo, buzoca, pero... Me confié en mis conocidos, me mordieron la mano Y lo superé, en la mordida, una 38 Magno Y ya no creo en nadie, esto lo aprendí en la cárcel y en la calle Si me alozco te hago un desmadre, de néctar limazo y el güero es carfe Me dicen el güero, ya cálmate, ya deja las cosas y guárdate Yo no soy de Maceli, que deje la corte en la casa nunca, men Familia, mi equipo sagrado, bendito, el cuadro, mi carnal, memito Contamos con todo el mérito, mi hermana y Monsivas, Carlitos Ya no la contó aquel que se animó, nunca se le hizo Con el lugar de Dios, aquel que me provoca, güerito mi hijo Y de pasada voy pa'l rancho, de lavada siempre traemos un cacho Cabacha ya es costumbre, me huelen los guachos El que se pase de pendejo lo despacho Personal hay criminales que no aguanto Si me meten la pata te meten la mano y se quedan sin dedos Pa'l infierno el relevo, yo lo asumbo en el Evo Yo soy el güero y siempre con radios, cuido mi jale, cuido mis huevos No me quitan el sueño los que quieren verme tirado Se van a morir a la verga queriendo No hables, estás interrumpiendo Mi lujo no son ambición, mi vida es tranquila, sufrí pa' tenerlo Darte empresario y sicario del viejo, allá por Coahuila quedaron recuerdos Grande el dividendo, llegan topones con el gobierno No me miran, envidian, ni saben ni hablan Hay reglas y tablas pa' los lenguas largas, si yo fuera droga seguro me inhalan Una voz que me dice, tú no debes rendirte A ti te protegen y no son los vivos, por eso te cuidan, yo también te cuido Tú pronto no vas a morirte, si aquel que te odia, diario lo bendice Si así fuera cumpliste, usted tiene hueso y es pa' presumirse Misiones, mil más, patrones del mal Patrones del mal Y el grifo matando los nervios, juego en mi billar Pensando, viajando, volando Me confié y mis conocidos me mordieron la mano Y lo superé en la mordida a una 38 magma Y ya no creo en nadie, esto lo aprendí en la cárcel y en la calle Si me a loco te hago un tema de Nectar y mazo y el güero Scarface Oye, oye, línea pa'l güero, jaja, y ahí quedó Y un saludo, pa'l señor Comandante Bola Treviño Pa' su carnalito el meme Para Carlito, para el güero Junior El güerito, para todos los firmes Para Cris, el negro Encargado de la EO Texas Por otro record Para el Costa, para el Hanta Para el Roy Ramírez Roy Ramírez 2021 2021 Pura el hombre El güero Sergio 25 Puro de Nabolaredo Tamaulipa México